Aunque sintamos que algo bello se apaga, tan solo cambia de color. Y si encuentras más de todos, razones para seguir caminarás. Guara, ya vemos lo que antes se ocultaba detrás del brillo el sol. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. A veces el camino se equivoca de rumbo a un segundo antes de aparecer. Pero es falso cuanto habita en la trampa del destino, nada es descrito, tan solo importas tú. Y no es para llorar todavía, no. Y no es para llorar todavía, no. Aunque te encuentre cada vez más lejana, tan solo es un cambio de visión. El cuerpo que ahora espero se parece a ti en el fondo, más en el fondo ya no yace a ti. Así que no será que tengas libertad, lo que me haga perderte. Y no es para llorar todavía, no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video